Sergi Roberto, capitán del FC Barcelona, aceptó extender su contrato con el club a petición de Xavi, quien a pesar de no contemplarlo en los partidos lo considera parte importante del equipo dada su experiencia y liderazgo en el vestuario blaugrana. El jugador de 32 años ha disputado 10 encuentros de 33 posibles en la liga, una cifra preocupante dada la importancia del futbolista en el club. Pese a ello el canterano ha sabido aprovechar sus oportunidades lo que a la larga ha influenciado en la directiva para tomar la decisión de renovar el contrato por una temporada más. Otro de los factores a considerar es que el jugador pidió en las negociaciones mantener su salario actual de 4.3 millones de euros anuales, uno de los más bajos en la plantilla que el mismo volante habría recortado el año pasado en un 60% para poder ayudar al club en medio de la crisis económica que se encontraba. A pesar de llegar a un acuerdo entre las dos partes el catalán aún no podrá firmar con el Barcelona debido a que el club se encuentra con problemas salariales por las regulaciones de fair play impuestas por la liga, por lo que todos los acuerdos que hagan deberán quedar a la espera. Gracias por ver el video, te invito a suscribirte y dejar tu comentario.